hola gente linda de youtube como están espero que estén muy bien el día me encuentro grabando un nuevo vídeo más para el canal disculpen mi voz hay un poquito congestionado vamos acá grabando un nuevo vídeo más estamos con este hermoso equipo un volvo 2 mod free volvo fh toño nunes el térmico bonano así que bueno estamos acá en el mapa seibo estamos en la parte de santiago del estero tenemos que hacer un viajecito de 315 kilómetros casi 5 horas hacia san jose de metam en la empresa de transporte de ramírez así que vamos a ir saliendo creo que nos va a agarrar la noche así que bueno creo que son 7 de la tarde si 7 y cuarto volvo automático 520 y que vamos a salir despacio sin apuro vamos a levantar el eje antes recuerden si les gustan los vídeos no olviden de suscribirse activar la campanita dejar ese like si ya no se sucede vayamos despacito disculpen mi voz gente ... también disculpen que no estuve muy muy activo esta semana que pasó por el tema de los mensajes Respondiendo ahí en el canal Bueno, en Instagram Estaba haciendo el curso Curso Linti Así que bueno, ya lo finalicé Gracias a Dios Ya lo tenemos, tenemos el carnet de Linti Ahora sí podemos decir Que Somos choferes Ahora bueno, falta el trabajo nada más de camión Camión colectivo Traffic, lo que sea Pero Ya estamos gente, vamos a un pasito ahí De cumplir nuestro sueño Parimos espacio, no hay apuro Enseñar el paso Sí, perfecto No hay ook desagrading Así que por lo que se va a tener venimos tranquilos nomás vamos a dar vuelta en la rotonda vamos a ver el mapa primero si hay que dar vuelta efectivamente hemos empezado a usar freno motor retarder ya que tenemos ahí camión nuevo vamos a aprender utilizar más eso sin apretar tanto el freno no se asusten si se envuelta el camión porque el freno motor trabaja trabaja en revoluciones altas así que no se asusten por eso tiene que estar envoltado el motor para que trabaje efectivamente el freno de motor y al igual que el retarder también así que no se asusten ellas Bueno gente Vamos a ir saliendo Vamos a caer Vamos a mirar por afuera un poquitito Vamos a ir saliendo Luz baja obligatoria Perfecto Vamos a ir saliendo Vamos a ir saliendo Clavamos velocidad crucero 81 Vamos a ir tranqui No hay apuro Lindo el sol de frente En el curso Lo sabía Hasta principio El funcionamiento de varias cosas Así que Está muy muy bueno Vamos a ir saliendo Vamos a ir saliendo Vamos a ir saliendo Puro freno motor gente Y retarse Nos va a ir saliendo Nos va a agarrar la noche Lo vamos a poder apreciar Lindas bocinas tiene el camión Linda bocina tiene el camión Mantenemos distancia Mantenemos distancia Tocamos bocina Tocamos bocina ahí Tocamos bocina ahí Ayer vinimos hasta acá Hasta las termas Así que bueno Ahora vamos a continuar Seguimos derecho No entramos a la ciudad Tomamos un pequeño desvío Tocamos un pequeño desvío Vamos a cortar la curva Vamos a cortar la curva Lindo camión eh Me gusta muy mucho este Volvo Hice control de cargas Perfecto Vamos a parar Vamos a levantar el eje Pare Control fitosanitario Ahí hay otro volano Vamos a ver Vamos a ver que nos dicen acá en el fito Está todo en orden M Princeso Vamos a grab ir Lo hicimos Lo hicimos Vamos a probar And then Vamos a score De acuerdo É la esposa Estamos no So jut Compare � Un poquito de energía Neulina gente me parece Vamos a ver que tal nos va Bajamos otra vez el eje del semi Decir que no hay nadie acá en el control Ahí en la calle, en la ruta Varemos muy rápido Vamos a ver Bueno, continuamos el viaje Vamos a pasar por Tucumán todavía Vamos a poner luz alta, no viene nadie de frente Vamos a ver Perfecto Continuamos despacito Todo esto fue remodelado a nuevo gente Toda esta parte Pedro se encargó de remodelarla Toda esta parte de la ruta De Santiago Para arriba Así que está todo hecho a nuevo Vamos a ver 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 Qué lindo que está esta puente Me da el paso, perdón, perdón, perdón Me da el paso, perdón, perdón Me da el paso, perdón Hay que mantener un poquito de distancia, gente Me da el paso, sí Bueno, Rosario de la Frontera, Metam Ahora ya vamos Nos queda casi la mitad del viaje Ok? 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 El Espíritu Santo ¿Qué pasa? Gracias. Perfecto, bajamos una velocidad prudente. Qué lindo que está señalizada ahora, gente. Menos mal que vinimos de noche, así que podemos apreciar esto. Hay un colega ahí que está parado en la ruta. Por favor, vamos a ir a la ruta. ¡Vamos! ¡Vamos! Estamos llegando acá a Rosario de la Frontera Rosario de la Frontera y bueno, nos queda metán gente Rosario de la Frontera Rosario de la Frontera y bueno, nos queda más Perfecto. Acá moltee el acelerador. Perfecto. 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 Vamos, frena el freno de motor junto con el retarder. Gente, una cosa de loco. Perfecto. 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 El Espíritu Santo Qué lindo que está la ruta gente de noche Muy muy linda, no me arrepiento de haber salido de noche Después vamos a hacer la de día para que apresione el paisaje Pero la ruta está espectacular Río Metam Bueno, vamos Río Metam 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 Bueno, vamos a hacer la maniobra acá Vamos a ver a dónde tenemos que descargar Se ve que es acá adentro del palpón Perfecto, bien pegado acá contra el portón Opa, el portón se complica Vamos a ver a dónde tenemos que descargar 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 Vamos a dejarlo ahí para que nos dé chance Vamos a ver a dónde se puede corregir Vamos a ver a dónde se puede corregir Ahí nos da chance Vamos a ver a dónde tenemos que descargar 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 Vamos a apagar las luces ahí Vamos a tener tiempo de enderezarlo gente Tengo que traer más hacia afuera Ay, que lo crucé mucho Que justo está el portón ahí, pero bueno, no importa Un desafío que nos pone el Pedro Un desafío que nos pone el Pedro No, que está cruzado gente Volvemos, volvemos, volvemos Vamos a que pase un poco Y ya lo enderezamos después Pero tampoco se ve la línea ahí Perfecto, ahí creo que quedó bien Bueno, vamos a bajarnos Y vamos a despedir el video por acá Así que ya saben gente Si les gustó el video no olviden de suscribirse Activar la campanita, dejarse el like Les mando un abrazo y nos vemos pronto